Bueno, estamos encaminándonos ya a ese proceso electoral en República Dominicana. El próximo domingo, los dominicanos y dominicanas estamos convocados, tanto en el territorio nacional como aquellos que estén en el padrón de la Junta Central Electoral, van a acudir a las urnas para ejercer el derecho al voto. Los electores que estén en República Dominicana recibirán tres boletas, van a poder votar por sus candidatos a la presidencia de la República, por los candidatos a la senaduría y por los candidatos a la diputación. En el caso de los residentes en el extranjero, que son los dominicanos que votan en el exterior, reciben dos boletas, votan por sus diputados, diputados de Ultramar se conocen, y votan por los cargos a la presidencia de la República. Son horas claves en este proceso. Yo creo que es importante tener especial interés y especial atención en lo que está ocurriendo. A mí particularmente me llama la atención dos puntos a última hora, que es por un lado la denuncia que han formulado un conjunto de organizaciones de la alianza denominada Rescate RD, las organizaciones políticas, que están pidiendo la sustitución de un personal clave, que es presidente de mesas y demás funcionarios, de unos 1.510 a esta altura de huevo. A esta altura de huevo. A esta altura, en este nivel, en este momento. Yo siento que hay como un espíritu contradictorio ahí, será importante que la Junta, que yo cuando converso, he conversado con gente de diferentes partidos, todos te dicen que la Junta ha ido correspondiendo a cada solicitud, ha ido hablando, ha sido civilizada, todos los miedos respondiendo, pero me parece que hay gente que tiene una posición de que se arme un problema, de que existan líos. Y todo el mundo tiene que apostar a que estas sean unas elecciones limpias, transparentes, que se realicen dentro del marco de la ley. Y que nadie ha dicho, mira, nosotros objetamos esta Junta Central Electoral. Entonces, es bastante cuesta arriba, preocupante, casi temerario, esta solicitud a esta altura del juego ya. Cuando tenemos la realidad es que las elecciones están a la vuelta de la esquina y se produjeron decenas y decenas y decenas de reuniones con los delegados de los partidos políticos y la Junta Central Electoral. Si bien yo creo que hay aspectos donde la Junta pudo ir más rápido, por ejemplo, ¿en qué punto la Junta pudo haber ido más rápido? En el tema de las limitaciones que pone al Poder Ejecutivo para que no exista influencia en el proceso electoral, los nuevos nombramientos, los incrementos de salario, las actividades que se hacen desde el Ejecutivo, ahora están mucho más limitadas. Pero eso será durante duro del proceso y eso llegó apenas 10 días antes de las elecciones. Nosotros todavía tenemos en República Dominicana el pendiente de que nuestro sistema electoral tiene que partir con un espacio, con una plataforma de cierta equidad. Y todavía quienes están en el poder pueden tener una posición, digamos que, ventajosa. Se comunicaba conmigo una candidata del Partido de la Liberación Dominicana que ella me dice que le han sacado gente de su estructura y que le estarían designando en el Estado. Yo le pedía, bueno, vamos a verlo, sería bueno tener la documentación de cómo se hace. Si eso es así, lo vamos a decir con sus nombres y apellidos. Yo creo que también las autoridades electorales, acercarse a las autoridades electorales es válido cuando esto pasa. Debo decir que esta mañana estaba entrevistando a la fiscal de la provincia de La Altagracia, la magistrada Garrido, y que decía la magistrada, dos cosas que me parecen clave. Por un lado, ya todos los fiscales del país tienen que trabajar en el tema de los delitos electorales. Y que fueron a denunciar, ella recibió dos denuncias, de comandos de campaña que están próximos a colegios electorales. Ya los comandos de campaña se están trasladando. No quiere decir que los comandos electorales se pusieron al lado de los colegios. Es que se van a abrir los colegios en lugares donde el comando ya estaba. Pero ella dice, conversando, acercándose, eso se puede resolver. Y a mí me parece que es una actitud que tienen que tener todos los fiscales del país. La otra cosa que ella dice, en el proceso electoral anterior, en la provincia de La Altagracia, fueron fiscales donde tenían las carpas y las carpas se desmontaron. Aquí hay sitios donde las carpas nunca se desmontaron. Así que es muy importante que el Ministerio Público tenga esa manera de actuar, que no espere. Y yo creo que el PRM, por ejemplo, se ha comprometido a que no pondrá carpas. Lo decía la candidata a la vicepresidencia, que es actual vicepresidenta de la República, que no abran carpas, no deben existir carpas. Dejar que la gente vaya a votar en paz y vaya a votar tranquilo. La verdad es que siempre se ha aspirado a que los colegios electorales en República Dominicana, cuando vas a votar, no esté todo servidero de gente que se pone en los laterales con la fotografía grandísima de su candidato, con un babero. Eso es elección tras elecciones, vemos lo mismo. Lo que ustedes no han podido convencer, no lo van a poder convencer. Y una gente piensa que comprando votos de última hora, comprando cédula, puede torcer el proceso. Y generalmente quienes han hecho los papeles de observación electoral en República Dominicana, dígase la OEA, dígase el Centro Cárter y dígase Particación Ciudadana, han reconocido que en este país ciertamente hay quienes compran y hay quienes venden la cédula, pero en casi todos los casos, tiene que ser un caso muy cerrado, como estaba Bajabón, que por un voto, como estaban ahora las elecciones municipales, que por dos votos, por cinco o por diez. Pero en unas elecciones nacionales es muy difícil que la compra de cédula determine quién gana el proceso electoral. Si no aquí se hubiese dado en la realidad política otras situaciones. Debo decir a la gente que ya vendió su cédula o que piensa vender una, que puede ir a la Junta Central Electoral y le dan una copia gratis, pero es una porque cualquiera puede decir, ah, yo voy a hacer un negocio, yo saco cuatro cédulas, hago cuatro ventas. Bueno, o saco cinco, o saco diez, no, no es así. La Junta Central Electoral, el departamento que tiene que bregar con la expedición de las cédulas, que es la oficialía civil, como cualquier documento, lo primero es que cuando tú pides tu documento, está mirando, que ya tú lo pediste a la fecha, todo está ya registrado. Yo saqué un acta de nacimiento y tuve que ir a sacar una en veinte días. Y cuando volví en veinte días me dijeron, pero usted estuvo aquí hace veinte días sacando un acta. ¿Para qué usted quería la otra? Ah, mire, yo lo quería para tal precio. Sí, esta la quiero pagar. Ah, muy bien. Entonces, y mira que esa la pagando, cuanto menos gratis. Así que nadie se equivoca y diga, ah, yo voy a hacer una zafra y voy a ir y voy a sacar cinco cédulas para vender cinco cédulas. Pero es importante que la gente sepa que hasta este jueves puede sacar su acta de manera gratuita. Digo, su acta no, su cédula. Su cédula y que la Junta tiene locales para hacerlo. Aquí mismo están las plazas comerciales y es muy fácil, es muy rápido y es muy directo sacar su documento. A mí particularmente también en estas horas me llama la atención todo ese movimiento en torno a la Iglesia Católica que trata de condicionar el voto electoral. Aunque hay informaciones contradictorias, dicen nosotros no nos metemos, dejamos en libertad todo el mundo, se ha publicado una lista de caras y de nombres para que esa gente sea por la que se voten. Eso no ha dado resultado en otros procesos electorales. Entonces, si fuera por eso, hay gente ahí que repite la intención ahora que hubiesen ganado hasta la presidencia, si fuera por eso, ah, porque yo soy, tengo esa visión y que la Iglesia me está apoyando. Hubiesen ganado. La verdad es que la gente afortunadamente es más libre de ahí. Pero no deja de ser, incluso me compartía Cándido Mercedes Sociólogo, donde la ley electoral establece claramente que no se debe condicionar al votante por motivos religiosos y de ese tipo. Se hizo un encuentro donde estuvieron la gente que ellos apadrinan y dicen estos son los nuestros. Y dicen, no, nosotros no estamos diciendo por qué voten. Estamos aquí dándonos abrazos y besitos y ya digo la lista. Y no, yo creo que en eso la Iglesia, al César lo que es del César, a Dios lo que es del Dios, a la Iglesia lo suyo y a los ciudadanos y ciudadanas de este país que voten. Que voten, yo creo que, y que voten de manera libre. Aunque vuelvo y repito, si fuera por eso, en Santiago, por ejemplo, una de las diputadas más votadas de Santiago, hubo una época en que le hicieron campaña y de todo, y como quiera, ganó el proceso electoral. Y a quién le hicieron más campaña que a Farid de Raful, por ejemplo, en las elecciones pasadas, y ganó como senadora. O sea, que eso queda totalmente claro. Yo tengo un ejercicio de entrar a la página de la Junta Central Electoral, porque ellos están dando muy buena información, y en las últimas horas han sumado algunas que son relevantes. Yo quiero que el director entre a la página de la Junta Central Electoral, para yo mostrarle algunas. Por ejemplo, me llama la atención que ya un candidato del PRM a la senaduría, por Santiago, está subiendo cuánto ha gastado y cuánto ha recibido en aportes. Eso está sumamente interesante. Está diciendo cuánto dinero ha gastado cada partido político. Falta mucha información. Tuve que buscar uno a uno para ver qué senador era. No era el del distrito, no era el de Santo Domingo, y finalmente tocó que era el de Santiago, por los montos puestos. JCE.gov.do. En la página de la Junta Central Electoral. Vamos a entrar, las señores. Hagan así. Cháquiti, cháquiti, cháquiti. Junta Central Electoral. Ahí tenemos. Como tenemos la página, todo lo que debe saber del proceso electoral, yo voy a moverme un poquito para que vayamos viendo algunas de las páginas de forma significativa. Ahí está, delitos y crímenes electorales, Junta Central Electoral. Vayan bajando, señores. Bajen un poquito. Siga. Siga. No, no. Siga, suba. Ajá. Panel de fiscalización electoral. Esto se agrega ahora a la página de la Junta. Entre al sitio, ver sitio, ahí donde dice panel, y le pone el símbolo de dinero, porque se trata de cuánto dinero, y está entrando. Fíjense ustedes, en esta campaña electoral, candidatos, candidaturas partidarias, ahí tienen ustedes, ahí la femenina, la masculina, 386, entonces ahí tiene 82 masculinos. Vámonos por parte, si nos fuéramos al puesto de senaduría, vaya senaduría, por favor, senaduría, que fue la que pude encontrar, porque hay que ir una a una, a la senaduría, y ponga Santiago, en la izquierda tiene, Santiago, tiene que moverse, señor director, para que pueda, táctil, moverse a la izquierda, donde se activa. Yo no veo el cursor, ¿será que no están entrando o qué? No veo el cursor moviéndose. Claro, muévanse, vivan. Café para todo el mundo, por favor. Senaduría, entre a la senaduría y ponga Santiago, y pongan partido PRM, que fue el que encontré, que solo esa, de todas, había, tenía, tenía, vamos a ver, Santiago, tan, 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 seguimos, vamos, Santiago, Santiago, abajo, abajo, ahí, táctil, Santiago, entonces ponga PRM, exacto, y ponga, ve, 203, 32. Ahí tiene las candidaturas. Si nos vamos a la izquierda, pueden moverse a la izquierda, en el celular sale, en el fondo, pero a la derecha, perdón, muévanse para que se vea, para que se lea. Pueden moverse un poquito, a la derecha, por favor, del cursor, a la derecha, moverlo para que se vea lo que queda cubierto sobre el logo de trance, de la cosa como es. Ahí hay un material que, o es a esa amplitud que funciona. Pregunto, ¿me pueden decir si se puede mover? Yo creo que si mueve el cursor un poquito, desde abajo, pueden mover el cursor, para que se vea el, es derecha e izquierda. Pueden bajar, a ver si tienen la documentación. La verdad es que me está dando los montos, sí, pero ese es el centro, tiene que el cursor de llevarlo hacia la derecha para que le abra. Ponga, ponga senadores, ponga senador, por favor, senador, aquí tiene senador. Entonces, ahí va a venir senaduría, no le está dando, fíjense que hay información de un senador, pero yo no veo, el cuadro debe estar probablemente a la derecha, en el celular le queda el fondo, y está diciendo cuánto dinero ha recibido y cuánto ha gastado el senador de la provincia, el senador de la provincia, el candidato senador por Santiago del PRM, que fue el que me salió. Aquí está. Yo estoy mirando, panel de fiscalización electoral, ahí está. Ahora, aportes de la campaña, entonces tengo agrupación política, yo pongo, para las elecciones, todos los partidos tienen un monto de 388 millones 510 mil pesos en gastos, y tienen 346 millones en aporte. Ustedes están oyendo, eso lo estoy mirando en el informe que hasta esta hora tiene la Junta Central Electoral. Cuando yo le pongo agrupación política, si yo pongo el PRM, en todos los casos tiene aportes por 268 millones, y gastos por 304 millones. Si yo pongo, salgo del PRM y pongo PLD, el PLD tiene aportes por 28 millones. Ustedes están viendo la diferencia. Los aportes, oigan cuánto tiene el PRM, el PLD dice que ha gastado 33 millones 500, váyanse a la página principal de la Junta, 33 millones 569, dele para atrás, y tiene unos aportes de 28 millones. Si yo me voy al PRM, ha gastado, o sea, lo que le ha dicho a la Junta, 304 millones, y tiene aportes de 268 millones. Si yo me voy, váyanse a la Junta adelante, señores, dele para atrás. Si yo pongo fuerza del pueblo, cursor para atrás, salgan de ahí, no se queden. Fuerza del pueblo tiene cero, o sea, la fuerza del pueblo no tiene, ah, mírenlo ahí ya, ahí se ve mejor, claro. Ustedes están mirando en Insta, a mí me parece genial esta página de la Junta que está poniendo las cantidades de dinero. Es el PRM, pero si se va al partido, déjelo ahí, director. Váyanse arriba, PRM, me está saliendo perfecto porque se ve los aportes. En este caso es la candidatura, esos cuatro, dice PRM, diputados. Pero si usted cambia, usted se va al cargo de presidente, póngale presidente. Cháquiti, mire, no aparece registro económico, pero váyase a senador, PRM, senador o senadora. Ahí aparece este dinero, dice que es una candidatura, o sea, que es un solo candidato el que hizo el reporte. Dice que recibió 2.144.000 y que gastó 8.448.000. Cuando yo busco la provincia, porque tengo que ir provincia por provincia, porque automáticamente no me sale, descubrí que se trata de la provincia de Santiago, el candidato de la provincia de Santiago. Si usted se va a Santiago, le sale, póngalo ahí, táquiti, ve, pero ponga Distrito Nacional para que vean lo que pasa. Ponga Distrito. Y ahí usted se va a dar cuenta que no se trataba de Distrito, se va a cero, porque no era el Distrito, era Santiago, aparece registrado. Ahora vamos a salir de, póngalo todos en Distrito, provincia, todas, ponga todas, ahí, todas, cháquiti. Cargo, todos, ponga arriba, cargos, todos, ahí, todos. Entonces vámonos del PRM, miren la hoja porta del PRM, 268, váyase al PLD. Ahí está. El PLD, hasta ahora los reportes, 28.916.000 en aportes y gastos por 33.569.000. Esta es una herramienta nueva de la Junta. Vámonos a la fuerza del pueblo. Lo que pasa es que hay que considerar que probablemente los partidos no han llevado toda la información todavía, esto es parcial. La fuerza del pueblo no tiene ninguna información. Seguimos, señor director, siguiente partido, vamos con todos. Partido Revolucionario Dominicano, eso es cero, mata cero. Siga, Partido Reformista, eso seguro es cero. A ver, cero. Siga, Partido Alianza País, vamos a decir, dio algún informe, Alianza País. Sí, mire, dice 11 candidatos. Alianza País está diciendo que tiene una, tiene gastos por 1.568.000. Y tiene aportes de 1.906.000. Luego yo tendría que ir por sitio por sitio para ver dónde fue, si el senador, pero eso hay que invertir más tiempo. Partido de Dominicano por el Cambio. Dice que tiene una candidatura, ha gastado 538.000 y recibió 456.000 los aportes. Vamos con Partido de Unidad Nacional. Ese seguro es cero, sí. Siga. Yo no sé cómo uno adivina. El BIS, vamos a ver. Sería raro el BIS, pero vamos a ver. Sí, cero. El BIS. Vamos con el Cívico Renovadores, el del Guardia. Uno. Ahí dice que ha gastado 3.065.000. Oye, gastó exactamente lo que recibió en aportes. Siga hacia adelante. De Chele a Chele. El Humanista Dominicano. Ok, seguimos. Es un movimiento, Partido de Movimiento... Ahí ese tiene los aportes, Movimiento Demócrata. Vamos con el siguiente. Democrático Alternativo, Partido Revolucionario Social Cristiano... Social... Perdón. Partido Revolucionario Social Demócrata, que es diferente. Cero. Ven acá y no aparece. Frente Amplio. A ver si informó de lo que recibió. Si le han dado algo. Mira, hay 24.700 pesos en gasto, 22.500 en aporte. Es que así, entre más lejos tú estás, menos te dan. Es como la viuda, que lo que tiene la quitan. En la viuda. Partido Alianza por la Democracia, 1.042.808 y 904.000 en aporte. Yo debo pensar, señor director, que esa herramienta... Bueno, hay más partidos. Esta herramienta, que es muy útil... Póngalo todos ahora, señor director. Agrupación todas. Póngalo todos para que no... Váyase todos. Entonces, cuando lo vemos todos, la cuenta que se está rindiendo aquí es por 388.510.919. Y los aportes es 346 millones. En algunas sociedades te ponen a figurar quién hizo el aporte. Ahora, vuelva hacia atrás, señor director. Si quiere, déle... Junta Central Electoral, directamente, allá arriba, en la esquina, extremo superior, para que entre la página central otra vez. Arriba. A ver. Ah, pues déle hacia atrás. Para que nosotros veamos otra herramienta que nos está ofreciendo la Junta. Salga del panel... Exacto. Salimos del panel. Junta Central Electoral. Es el panel de fiscalización. Entonces, tiene acceso fiscalización electoral. Tiene un candado. Yo no sé... Vamos a ver qué tiene esto. Porque dice fiscalización electoral. Aquí ya pide unas contraseñas y demás. Déle hacia atrás. Eso ya es más complejo. Ya veremos después. Ahora bien. Delitos y crímenes electorales. Déle ahí. Delitos y crímenes. Ahí está claramente cuáles son las irregularidades. Pueden hacer denuncias. Suban un poquito. Y todas van a quedar registradas. Tienen por fiscalía. ¿Ven? Eso está muy bien. Ojalá la puedan poner todas y ojalá puedan poner que partidos y demás. Luego tenemos candidaturas. Vamos a la candidatura. A ver si ya subieron todas. Candidaturas. En las candidaturas buscar... A ver provincia... Baje, baje, baje. No, ¿qué dice ahí? Baje, suba. Mira, ahí ya están las candidaturas. Vamos, caminando. Aquí están todos. Vamos, vamos, subiendo. Siga. Sin miedo. Aquí tienen. Y después vienen los candidatos a las senadurías, a la diputación. Vienen por provincias. Lo pueden buscar para saber quiénes son todos. Ahí están viendo ustedes. Todas las candidaturas. Diputados, diputadas, partidos, senadores y demás. Todas. Esto nos permite tener una idea completa. Así. Y son varias páginas. El próximo. Si a alguno le falta su cédula, puede ir. Entonces, la gente que está en el exterior, si quiere verificar, si usted... Verifícate. Ponga verifícate, señor director. Vaya, verifícate. Debo decir que felicito a este instrumento porque está siendo muy útil. Ahí ustedes ponen su cédula y le va a decir el colegio electoral. Como no le voy a decir al director que ponga su cédula porque después van a saber quién es él. Y va y le aman un lío. O sea, le roban la tarjeta o cosas de esas. Sí, ahora, señores, miren lo que reciban de que un mensaje de la India o de... Tengan cuidado que hay muchísimos farsantes mandando para que usted se enganche y quitarle el dinerito, los chelitos que tenga. Pero ahí ustedes pueden poner su cédula. No queremos gente perdida. Antes la gente se extraviaba en proceso electoral. Que no me toca en este colegio. Nosotros hemos avanzado en ese sentido también con la tecnología. ¿A usted le pasó? Aquí tenemos un compañero. ¿Qué le pasó? Me cambiaron de mesa. Que te cambiaron de mesa. Y no lo sabías. De lugar. De lugar. ¿Cuándo ocurrió eso? En las elecciones pasadas. En esta. Pero ya tú te verificaste y viste que está en otra mesa. Oigan eso. Un compañero, entonces averiguaste si es que te toca ahí. Te dijeron que sí. Fue que lo cambiamos. Qué raro. Lo cambiaron a otro lado. Yo voto todo el tiempo en el mismo sitio. Pero por si acaso, yo entra, puse mi cédula, taquitín, y me dice dónde voto. Entonces es bueno que usted lo haga. Mire este compañero. ¿Por qué te dio por verificarte? Ah, pero eso fue en las elecciones municipales que te dijeron que no estaba ahí, que habían trasladado la mesa. Señores, verifíquense para que estén seguros. La verdad es que uno está, estamos felices de la posibilidad que tienen los ciudadanos de votar. Yo quisiera hablar cuando regrese de la democracia. Mira, en el sentido más amplio del término, porque me parece que nuestro régimen democrático adolece de una falla vital en los partidos políticos, no es posible que un partido político, por ejemplo, intente desplazar a quien más votos obtuvo en el régimen que ellos cedieron, que no necesariamente es el más democrático. Así que vamos a la pausa y regresamos de una vez.